Música Gran pase para Oreja, espera a Vegetti Atrás, centro de Oreja, se pasó de largo Vegetti, la tiene Mesa, gol ¡Gooooool! De gimnasia Y llegó la más maravillosa música para el tripero Nelly Larios Y Maximiliano Mesa Gana Pouza, toque la pelota Para que la tenga Mesa, buen pase de Mesa Para Fernández, está aquí a Fernández, será buena Otra vez le queda Mesa ¡Gooooool! Golazo ¡Gooooool! De una inteligencia notable Supone que el arquero está adelantado Para Nacho Nacho de lujo también, para Mesa, que va Se viene Mesa, señores, se viene Mesa ¡Qué buena! ¡Mesa, Mesa, Mesa, Mesa! ¡Extraordinar! ¡Qué golazo, papá! ¡Gooooool! ¡Extraordinar, perdóneme! ¡Gooooool! ¡Extraordinar! Lopice Relator, discúlpeme Observe el sombrerito de Mesa Y luego la definición Con una frialdad ¡Extraordinar! El pase de Nacho Y después el sombrerito de Mesa ¡Espectacular! Se adelanta de una vez por todas el lobo en el campo de juego Pelota para Mesa ¡Es buena, eh! Viene Mesa, viene Mesa El centro para Contreras Así que puede volver el potente delantero Rasic Así es, nunca se acreditó el pago del préstamo Así que puede estar pegando la vuelta Además, el libro de pases se cerró en Rusia Señores, el centro que viene para Pereira El arquero Termina regalando Y aparece Oreja Y ahora Mesa Acompaña Oreja Maximiliano Mesa Se viene de gimnasia Señores Que parece que tiene el partido asegurado Mesa Dejándola para que le pegue Mendoza Un hombro de Mesa, ¿no? Pelota para Vegetti ¡Gol! Entendiblemente la pelota pica Para que Arranca Luis La tiró para Vegetti Y le queda el gol ahora Mesa ¡Gol! Lo que puede suceder Un engaño Fueron engañados Ganaba Ramírez Barzotini La pelota le queda a Mesa Que esta queda muy bien Se viene Barzotini La perdió Eran dos Y Musis para el tercero Aquí esta Musis Franco que la abre Para Mesa Role que pierde Bien por Mesa Va Mesa Al choque La pisa el 32 Buena pelota Muy buena Para Mendoza Va Mendoza Engancha Mendoza Mendoza que mete en el centro Es para penalti ¡Gol! 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 ¡Mesa! Gimnasia 1 Arsenal 0 Maxi Emiliano Mesa lo hizo El flaquito Mesa El flaquito Mesa Sacando ventaja Entre dos No la pueden sacar Musi la hace bien Mesa no te demore Que después se viene todo Pasa al medio Para Fernández Aguirre La perdida con Álvaro Fernández Aquí va Mesa 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 No tenía ángulo Para pegar Eso fue full Pinch Peguen para Guieri A buscar la Mesa Pasa al medio Es para Bo Pile Marzotini la tiene Musi Se arma la contra Gimnasia Musi que la pone Larga y va a penalti Y va a penalti Y va a penalti Y Salulite que lo corre Dos por el medio Y penalti que la pone al medio Llega Mesa Ahí está Mesa ¡Gol! Gracias 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 Excelente Para hacer un cuadro Y también recuadrar El error defensivo El flaco Racic Que tocó en dirección de Lich El Bochy Que levanta el centro Viene contra el área ¡Cabezazo! ¡Gol! En especial de este señor Lucas Lich Un centro A la cabeza Viene buscando la oreja ¡Gol! Atención Se viene el Lobo ¡Puede ser! Corre el temate El toque de Lich Para que corra Mesa Insiste Gimnasia Viene Mesa Va Mesa El centro Atención para Gastón Díaz Va a buscar Fernández El toque de cabeza de Álvaro Corre Peralta Marca Ceto Juega Fernández Juega Fernández Ahora Mesa Viene Gimnasia Viene con Mesa Buena para la oreja Buena para Lich Por adentro Borguelo Por adentro Al equipo de Ricardo Al equipo de Ricardo Gareca La tiene Franco Musis En el camino Quedó Cabral Pelota vacía Para Gastón Díaz El centro Viene contra Mesa 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 Gracias por ver el video.